Tía y colega brindan en la portada de Madrid con perro, el único libro que consigue fomentar las rutas de cañas y tapas con tu can. En esta nueva edición, totalmente renovada, encontrarás más de 180 páginas con muchísimas pistas perrunas felices, fotos y toda la información que necesitas para sacarle el partido a Madrid con tu perro. En este libro también encontrarás prácticos consejos de educación canina especiales para perros urbanos. Y también, algo muy importante, la normativa que debemos conocer las personas perrunas en Madrid, desde cuándo puedes llevar al perro suelto hasta cómo usar el transporte urbano. En el libro de Madrid con perro tienes más de 100 pistas dog friendly. Por un lado, 100 bares, restaurantes o cafés donde tomar algo en la mejor compañía, la de tu can, pero también encontrarás información sobre galerías de arte o tiendas bonitas en las que, sin duda, estarán encantados de recibirte cuando vayas con tu perro. Tía también ha seleccionado sus parques favoritos de Madrid. Los parques más amplios, los parques con las vistas más bonitas y los parques donde sacar unas fotos especialmente chulas. Y también, excursiones divertidas y acuáticas cerca de Madrid, porque eso es su especialidad. Así que esperamos que disfrutéis mucho, mucho de Madrid con perro ya a la venta en nuestra web.